Señor eres escudo Alrededor de mí Eres escudo Alrededor de mí Quien levanta mi cabeza Es mi gloria y mi fuerza Solo tú Eres escudo alrededor Quien prospera mi camino Quien sostiene mi destino Solo tú Eres escudo Señor Señor Eres escudo alrededor de mí Eres escudo Alrededor de mí Solo tú Señor Eres escudo alrededor de mí Eres escudo alrededor de mí Quien levanta mi cabeza Es mi gloria y mi fuerza Solo tú Eres escudo alrededor de mí Eres escudo alrededor de mí Quien prospera mi camino Quien sostiene mi destino Solo tú Eres escudo Señor Eres escudo Señor Quien levanta mi camino Eres escudo alrededor de mí Eres escudo alrededor de mí Eres escudo Señor Eres escudo alrededor de mí Eres escudo alrededor de mí Que podamos Que podamos hacer un sonido agradable Con los instrumentos Con todo lo que Dios nos ha dado Yres escudo alrededor de mí